Pedro Pablo Ortega, presidente de la Junta de Vecinos de Vista al Valle en esta ciudad, se mostró preocupado por la recurrencia de actos delictivos en la zona. Afirmó en medida se debe a la falta de iluminación en la localidad. Nosotros hemos estado llamando al ayuntamiento municipal a ver si por esa vía se puede iluminar. Si no, de lo contrario, como comunidad tendremos que reunirnos para nosotros determinar ya que, ¿qué hacer ahí? Porque directamente tenemos ahora mismo el centro de internet que se va a abrir unos cursos a través de la diputada Miledín Núñez y la gente tiene miedo de salir de noche, de no pasar por ahí por el pedacito. A la falta de la policía, a la falta de la seguridad que hay en el pedacito por ahí. En cuanto a la posición asumida por la encargada de parques en este municipio, en la que afirmó en medida la oscuridad de los parques se debe a que desaprensivos rompen o roban las lámparas y se pegan de la electricidad del parque, el dirigente comunitario niega esta información. Sí, es importante por lo menos que se toque ese tema porque se ha estado diciendo que es que les roban al parque de Vitervalle y no es así. Ese parque tiene mucho tiempo, no se ha visto iluminado, pero no tenemos una demanda de nosotros de hace mucho tiempo que el parque se ilumine por la sencilla razón de que eso de noche es una hora de la encuencia que hay ahí. Y si se ilumina se puede despejar un poco más esa parte donde la encargada del parque decía que les roban todo y ahí eso no es cierto. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.